Vale, ahora se supone que esto tiene que empezar a transmitir, si no me está trolleando Lo primero que quiero saber antes de empezar, por así decirlo, es los primeros que estáis aquí Que me digáis si se escucha todo bien, si se ve bien Y antes de empezar, digamos, a lo que viene siendo compartir el directo por Facebook, Twitter y tal Y decir, vamos a empezar ya Así que me lo decís, por favor, y cuando esté todo claro en los comentarios, empezamos Si se escucha y se ve genial, se escucha y se ve bien, hola, se ve bien, buenas, vale Pues voy a compartirlo y voy a decir que ya estoy vivo Voy a apuntar a VG, a la VG se viene Ronet, que es con el que he estado grabando VG esta tarde, no sé si lo conocéis Un gran amigo, suscriptor y miembro de mi guild Vamos a unir grupo, a todo al menos altera que es la de la conquista, por supuesto Y vamos a empezar esta noche, noche para nosotros, tarde para otros y mañana para otros más De VG, claro está Vale, ya estamos unidos Y ahora es el momento de empezar a compartir por redes sociales Twitter.es Ya estamos en directo en Twitch Ya estamos en directo en Twitch Muchas gracias a todos los que estáis Bueno, los que estáis siendo nuevos seguidores Ya estamos en directo en Twitch Perfecto Una vez compartido, ahora me voy a colocar los escritorios por todas partes Todo medianamente bien Bienvenido, DH Y, 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 a ver dónde está esto ahora, tío Aquí Vale Esto como se desplegaba Es que tengo la webcam aquí en medio Y como que me cuesta ver un poco las cosas Vale, perfecto Ya tengo el chat fuera Y lo voy a alargar para verlo bien A ver si empiezan a cargar los comentarios Y, nada Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí Bienvenidos al directo de Don Tomás Gamer en Twitch Vamos a jugar unas VGs con el guerrero armas Ya voy a crear votación para la próxima vez Para que me digáis Con qué personaje queréis que juegue la próxima ¿Por qué mierda no me están saliendo comentarios? Ah, ahora me sale alguno HugoMZ00 Dice Don Tomás Hola Es el momento de pedir saludos antes de que empiece la VG Así que ya podéis ir escribiendo cosas ahí Y me ha puesto un corazoncito púrpura Madre mía, como estáis de la cabeza Dice Pablo Espinoza11 Y por cierto, si se escucha flojito o capullo Es que es por los nuevos headsets Solo he grabado con los Triton Yo no tengo ninguno Triton Y bueno, si estos headsets se escuchan más flojos que el otro Aparte yo he bajado el volumen del vídeo Pero simplemente por el hecho de que Yo lo he editado en el Alienware Y como se escuchan tan brutalmente fuertes los auriculares O sea, los altavoces Creía que se estaba escuchando tan fuerte Que tenía que bajar el audio Pero ya lo sé para la próxima Bueno, está Ronet aquí también en el directo Yayito, suscríbete o muere Pablo Espinoza con el Yeti, que diga No, no lo he grabado con el Yeti Daki Orwen dice hola Cacerbante7 Saludos Kidoski A mí solo se me traba el vídeo Pues no lo sé Ahora mismo estoy conectado por cable Y yo creo que la conexión es buena De hecho no me está dando ningún problema en ningún sitio Pero tampoco puedo decir Estamos locos Vale, muéstrame el chat por favor Y aquí Esto Vale, perfecto Pues ya está todo claro Pero muéstrame el chat, tío ¡Muéstrame el chat! Vale, pues ya estamos en BG La primera de la noche Cuenca de Aratí La noche promete Voy con Ronet Porque normalmente siempre toca con Ultra-hiper-mancos En BG Bueno, también esta tarde nos ha tocado Contra todo Armas Roja Con Armas Roja Las hemos pasado un poco Hombre, nos lo hemos pasado muy bien Habremos ganado como 15 BG seguidas Y hemos perdido la última Y ya digo, eh Bueno, a tomar un descanso Porque esto no puede ser Nos han puesto hasta un festín Una verdadera maravilla Y bueno, a ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo no tengo lag Dice Joseja Harps13 O Jarps13 Dice Don Tomás Te sigo desde México ¡México! Saludos a México Teoid10 DHX Pablo Espinoza11 Kidoski Un saludo a Kidoski Un saludo a todos Y a David El Robles Quítalo de Druid Equilibrio ¿No? Lo he quitado antes Lo juro por Jesucristo Pero no sé por qué Vuelve a estar De hecho Está cambiado Pero no se cambia Cosas muy raras Hace Twitch Vale ¿Cuánta gente de un modor? ¿En serio? Ah Me dice por el juego Vicre Que le salude Saludos Warren Alex He llegado tarde Que va Acaba de empezar Es la primera VG Y aún ni ha empezado Así que imagínate Vamos a ver contra quién Nos toca jugar No llevo el addon Que canta las Los personajes del enemigo Pero bueno Lo miramos aquí en la lista Hostia Así que hay mucha gente De un modor ¿Tú qué crees Ron? ¿La vamos a perder? A ver Me está pidiendo aquí Es aquí el CG Que haga un mix de VGs Que no solo juegue Con el Warrior Armas Eso lo podemos hablar Lo podemos votar Lo podemos negociar Y bueno En un principio Este vídeo O este directo Va a ser solo del Warrior Armas Pero se puede negociar De hacer un mix Para próximos O incluso cambiar después Si la gente Está de acuerdo En que cambie Nada Muchas gracias A todos los que estáis aquí Y de momento Vamos a echarle Una ayudita Alguien va a pillar Nadie va a pillar granja Espérate Ron Que voy a pillar granja No sé si quedarnos Defendiendo granja Bueno Vamos a ir a ¿Dónde has ido tú? Vamos a buscar a Ron En el mapa A Serra Siempre vas a Serra En Herrería no hay nadie Y nos la van a liar seguro Yo voy a ir a Herrería Es que nos la van a liar seguro Que asco de Ron ¿Por qué te has ido a Serra tú solo? Bueno tú solo no Tú he acompañado Pero me has dejado a mí solo Con un Feral Hostia Eh Eh Respetos que el Feral va full Eres Feral ¿Verdad? All sorts Sí yo creo que sí ¿Pero por qué no has picado? Aquí vienen Aquí vienen Aquí vienen Madre mía Primer Feral Pues primer boost ¿No? Tocará Uff Que jodida está la cosa Muerto Run Bienvenido Itaco Y bienvenidos a todos los anteriores Que nos haya tocado contra todos los de Doommodor La verdad es que no me hace nada de gracia Porque es que seguro Seguro que nos van a pegar la paliza en nuestras vidas Y vosotros estáis aquí para ser testigos Desde luego Bienvenido Alexis Gank Menuda nos van a dar Que hijos de puta Eh pues aún así tenemos tres bases Ron ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde nos encontramos? Es que él me está escuchando ahora Treinta segundos O algo así Treinta segundos por detrás Porque como no estamos en Skype ni nada Tenemos que negociar lo de hablar en Skype algún día ¿Qué hacemos tío? ¿Intentamos picar el día? ¿En la serra y pelea o qué? Os veo ahí moviendo Pero no sé si Skype pelea O es que estamos todos locos Pues el Murloc se debería escuchar Yo sí que los estoy escuchando al menos Lo que pasa que como he tenido que bajar Ron No me puedo creer que... Ah, es que te han matado Vale Tienen aquí a Geal Voy a tirar una filo con sangres Pero estamos más muertos que muertos Chaval Qué paliza Qué paliza Nada, me voy a poner fuera del alcance de ellos Y voy a pillar esto para curarme Madre mía La que nos están dando Es bonita, ¿sabes? Cuando esté full voy a volver a intentarlo Pero... Espero que vuelva aquí algún Geal Madre mía Aquí estamos dándole Al elemental de agua Bien, Ron, bien Le corto Ahí van, ahí van los embates ¡Pudrosísimos! Ahí estamos No huyas, cabrón No huyas Trinqueteo Estoy hablando Y no me está escuchando nadie Pero... ¡Ay sí, ay sí, ay sí, ay sí, ay sí! Y... ¡Hostia, mi vida! ¡Ron! 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 A ver qué es aquí ¿Sube este directo a YouTube? Por favor, sí Todos los directos que haga aquí en Twitch Los iré subiendo a YouTube En Stablos hay uno ¿Probamos? Vale, vamos a probar en Stablos No hay huevos de grabar una con el Feral A ver, el otro día jugué con el Feral Y grabaré, vejes No estoy aún con el Feral como para hacer directos Y bueno, aquí nos ha tocado contra gente que... ¿Contra quién te estás pegando tú? ¿Quién es este? Me da la sensación de que es como muy pobre, ¿no? Estos golpes de cincas No suelen ser normales Va, tío, apártate un poco y cárgale Ahí estamos Creo que nos han quitado ya la idea Eso parece ¡Bienvenido, Pepo, nada! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos ahí ya! ¡Vámonos ahí ya! ¡Golema aéreo! Y continuamos Ahora entre VG y VG Volveré a contestar comentarios y todo a la pesca Ahora mismo es que En cuanto aparto la vista de la pantalla ¡Cataclosken! ¡Pascualín, Pascualín! Que te vamos a montar una otra escuela aquí ¡Oh, oh, oh, oh! Esos embates de 113K son increíbles, ¿eh? Hostia, Hunter Esto es stun Pero lo voy a desarmar ahora en cuanto le cargue En cuanto le cargue Disarm Fear Boost ¡No! ¡Qué hijo de Future Smith! Y se tira las putas espadas Bueno, parece que por Stablos no va mal la cosa, ¿no? ¿Dónde podríamos ir, tío? ¿Dónde podríamos ir? ¿Dónde podríamos ir? ¿O quieres que nos quedemos aquí defendiendo? Si este no eres tú, tío ¿Dónde te has ido? Vale Te veo en el minimapa Ahí está Volvemos a Serra Igual están diciendo algo por el chat de la VG Y no estoy viendo nada Menudo desgraciado estoy Que suben Vale Pues parece que se va a montar una buena en la Serra ahora mismo Así que vamos ahí ya Los putos de casa, ¿eh? Que lo paran todo, chaval Lo paran todo Pues nada A ver si paras esto ¿Me silencias? What the fuck Tío, a este creo que se le ha ido el Focus, ¿eh? Bueno De momento tenemos cuatro bases y ellos tienen una ¿No está yendo mal la cosa? ¿Dónde vamos, tío? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Qué bala buena está en granja? Pues vamos a granja, va ¿Pero aquí se queda alguien? Creo que no se queda nadie aquí, ¿eh? Tampoco está en granja ¡Bienvenido, Tarmild! Se las piró ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Salto al azar a ver si lo pillamos Eh, ¿aquí? Se las ha pirado para siempre, tío Malditos rogues Tiene una facilidad para irse por ahí A darle besos a los demás Vamos a ir a herrería No tienes pluma, ¿no? Claro, como tú te puedes curar, pedazo de cabrón Bueno, en verdad también me podrías curar a mí Si he pegado este pedazo de salto, pero... ¿Qué pasa, brothers? ¿Eh? Míralo, 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 míralo Hostias, que los embates son lo más que puede uno Bienvenido, Enigma Bueno, en 1GGM4 ¿Qué pasa en R? Hay un feral aquí Ah, sí, 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 sí Estamos yendo, estamos yendo Vale, perfecto, perfecto Le voy a cargar al feral O al rogue El rogue se las piró ¿Cómo no? Voy a desarmar al hunter antes de que nos la líe Que todo el mundo sabe que... No se las ha pirado, tío He venido a pegarme a mí Bueno, mientras me cures Ron Me he tirado a la filo simplemente para que dejen de hacerme mierda ya Con filo no me pueden... Incapacitar Ven aquí, ven aquí Qué cabrón No me lo puedo creer, tío Pero... ¿Será posible que aún esté aquí? El tío imbécil Eh, 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 eh Ahora por este Me tira a fear Voy a tirar el más... Más reflect No sé cómo cojones se llamarán Este... Es que este rogue es increíble Siempre me pillan unos momentos ¡Que te mueras! Pesaos que sois todos, tío Más pesaos que pesaos ¿Y a quién queda? ¿Que quién queda? Madre mía, la que nos has traído ¡Pero si están todos! Bueno, pues es el momento de una buena filo ¡Guau! ¡Guau! ¡La de números! ¡Pero dónde vas! ¡Que no te vas, chaval! ¡Que aún me queda burst! Y no me desarmes, no me desarmes Y pues fear ¿Qué te ha parecido esa, eh, imbécil? ¿Y tú qué haces pegando? Déjame en paz, tío Déjame en paz Toma, disarma a ti ¿Y dónde está mi healer? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí ¿Quién tuviera un pala healer, eh, Ron? Súbete un pala, tío Súbete un pala ¡Yo quiero freedoms! Para que un puto roguen esté pegando Todo el puñetero día Tío, más pesado de los cojones 70 stuns más tarde Aquí seguimos Lo absorbe todo este tío ¿Qué pasa? ¿Le ha robado las pompas a todo el universo? Míralo, míralo, míralo Cortado, imbécil Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está La filo perfecta Voy a tirar El reflejo de hechizos en masa Porque me están haciendo un traje nuevo Vamos a pegarle a los melés Que son los que se van corriendo Bienvenido, don Tomás Manco Que te vaya bien Crearse una cuenta de Twitch aposta para esto Este lagazo no... No lo veo yo normal, eh Menos mal que sigo vivo Eso sí, a Ron parece que se lo están fundiendo Me he quedado sin heal Me he quedado sin heal Y por lo tanto he muerto 9 segundos para beber agua Un segundo Y salimos ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allí? La, 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 la ¿Por qué está más solo que nadie? Establos, tío Errón, tío Yo estoy solo en establos ¿Dónde estás tú? ¿En granja? ¡Eh! Están resucitando aquí Nos las piramos Bienvenido Bileu777 Eh... Slam7 me pregunta si haré PVE No, no haré Timón Getafe dice Eres grande pero te tiene que leer más la boca Con esa barba No sé qué cojones tiene que ver Una cosa con la otra Eh, 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 eh Saludos don Tomás Unfire777 Para Country En donde juegan Yo juego Pandasán Aquí jugamos Servidor original Cetún Servidor europeo Esto está muy ganado Me dice Pues sí, la verdad es que sí Que está bastante ganado ¿Dónde cojones vamos, tío? Vamos a bailar Es que la fiesta está en a herrería Vamos a a herrerar la nota Sí, sí, sí Además tengo el burst Si me mantienes vivo Cinco segundos A lo mejor matamos a uno Manténme vivo en este stun Por favor Que me lo tiro todo Y les pego Y ahora un fear Venga Ahí van los embates Poderosísimos Lo he dicho Uno ha caído Solo he tenido que utilizar Todo el burst Venga A palmar la media de nudos Pompa Se la rompo Rota No tengo ira Pues nada Vamos a quitarle SR ya que estamos Y así ganamos limpiamente ¡Bah! No me ha dado tiempo Pues nada Primera vez que he concluida No ha estado nada mal Vamos a ver comentarios Yo siempre pierdo con la horda A ver Normalmente Se suelen perder muchas Bienvenido Sibiuldum Se suelen perder muchas Pero no sé por qué Llevamos una racha Ron y yo Aunque he estado jugando Toda la tarde con el brujo En destro Pero llevamos una buena racha La verdad es que sí Dice Eldonor123 Que su novia le he dejado Dime algo alentador Te puedo decir un consejo Si estáis hechos para estar juntos Volveréis Y si no Encontrarás otra mejor Segurísimo David del Robles dice Que ha sido el cabra Pues el cabra está trabajando De vacaciones O la verdad es que no sé dónde está A mí no me funciona Twitch Ayúdame No sé Cómo te puedo ayudar Y además Si no te funciona Twitch No estarás escuchando Esto que estoy diciendo Así que No puedo decir nada Gastagar ¿Puedo unirme? Hay muchísima gente Que se quiere unir No sé si hacerlo a suertes Podrías jugar Con cuatro viewers O incluso Armar raids Para VG No se puede entrar En VG normal En raid Como mucho Máximo grupo de cinco No sé En el móvil Alguien sabe por qué Tienes que descargarte La aplicación Que alguien se lo diga Por favor a Magisterus Tiene que descargarse La aplicación Aposta Desde la página de Twitch No va a poder verlo Buenas Don Tomás A SNCK2Logan Joder Que en un brazo Tío Yars13 Para la country No ha empezado El vídeo Cierto Claro que ha empezado El vídeo ¿En qué WoW estás? ¿En qué WoW estás? Vileo 777 No sé cuántas veces Lo he dicho Estoy en el En el servidor Oficial En Cetún En el que se paga 12,99 Para el salmés Puedes hacer encuestas Como Willyrex O es Si solo eres partner La verdad es que No sé qué tipo de encuestas Hace Willyrex Pero yo haría Encuestas fuera de Twitch O sea Utilizando otra página Don Tomás Con los juegos de guerra Puedes meter VG Con grupos de 10 O más Me parece Ya pero Es un juego de guerra No es O sea Podríamos jugar una VGR 10 personas Pero yo quiero jugar VGs normales Y en juegos de guerra Creo que tengo que encontrar Otro grupo de 10 personas Si no me equivoco La verdad es que nunca he hecho Juegos de guerra De 10 contra 10 Ni cosas así Cabraloca23 Buenas Don Tomás Y así Así seguiremos Mirrorx38 Yo he llamado a Blizzard Porque me daba error El Autentificator El Autentificator Yo la verdad No lo he usado nunca Pero sí que tengo problemas Que han tenido O sea Amigos que han tenido Muchos problemas con él Dice Yarf13 Don Tomás Susbeliever No No lo soy UMZ00 Le pagaron el mes a David No No se lo han pagado Un saludo para un futuro compañero Don Bartolo Desde Frankfurt Un saludo a Un saludo a Teoit Hola Don Tomás Eres un crack con el war ¿Qué macros usas? Y por cierto Gran barba Pues las macros que estoy utilizando Ahora mismo Te las puedo enseñar Son muy sencillas Tengo macro Para cambiar a la actitud De batalla Y equiparme La espada La macro del burst Una macro De cancelar Filotromente y cargar Otra macro De cargar al focus Una macro De cargar Más fear La macro De los defensivos La macro De defensivos Equipándome Armas defensivas La macro De sacar El estandarte Una macro Que yo la Utilizo Para gastar Ira Que es el golpe Heroico Más torbellino La macro De cargar Al estandarte Macro De seccionar Más sendera Armadura Stun al focus Una macro No, esta no tiene nada que ver Y esta de filotormenta Con baño de sangre Esas son las macros Que utilizo con el warrior ¿Qué has dicho Ron? No se puede por Skype Digo porque vaya lío Me hago en VG Ya lo sé Ron Que te haces un lío increíble Pero es que ahora mismo Si pusiera Skype Se te escucharía Como 10 veces más fuerte Que a mí Por estos altavos O sea, por estos micrófonos Si eso Después del directo O mañana Hacemos un par de pruebas Para que Que podamos Ir por Skype Por cierto Te queda Nada para los 700 Si, la verdad es que si Estoy muy contento ¿Qué música escuchas Don Tomás Gamer? Pues a mí me gusta Mucho el rock Alejandra113 Hola Don Tomás Hola El warrior es la hostia En efecto Dice Warren Alex Dice Mirror ¿Por qué cuando hago streamings Nadie me ve? Y a mí me ven 100 personas Pues Porque tengo 35 Bueno, 36.000 Suscriptores en YouTube Supongo No por otra cosa Andresfr96 Dice Acabo de llegar Salúdame Hola Andres Caremalo29 Hola Don Tomás ¿Cuántos live streams has hecho? Es que estuve afuera un tiempo Pues este es el Segundo Que hago seriamente Por así decir Pablo Espinoza11 Dice Don Tomás ¿Por qué eres tan apuesto? Porque nací así Magisterus Don Tomás Saludos desde Andalucía Nos gustaría verte por aquí Pues a mí también me gustaría Recorrer en el mundo entero La verdad Magisterus Y saludos Andalucía UMZ00 ¿Por qué no usas el macro de cargar y seccionar? Porque lo tengo muy fácil Yo hago cargar con rueda arriba Y seccionar con rueda abajo Y nunca me pierdo David del Robles ¿Hace el grito de cómo conquistar a una mujer? Lo haré si llegamos a 150 viewers Vale Campo de batalla Bueno Bueno Un poco roñosa No Ron La verdad es que sí Un poco roñosísima El donor Ya te he dicho algo adelantador antes Y no es broma Te he dicho que si estabais hechos El uno para el otro Acabaréis juntos Tardo temprano Y si no Pues encontrarás a una mejor seguro Que sensual Dice Alex K777 Hola Mikey VK1 Hola N N N Kuls S Viva la barba Saludos desde Barcelona Saludos a Barcelona Y bueno Aquí estamos Otra vez contra Dunmodor El Minas Loja Plata Vamos a ver cómo va Ay Dunmodor Que cabronazos tío Es que Bueno Antes he dicho que nos iban a pegar una paliza brutal Y les hemos ganado Pero cualquiera se fía ahora de ellos Winifications Oli Vicente Déjate la barba de Panoramix Un besete y suerte en las vejes No creo que me deje la barba de Panoramix Más que nada porque es que creo Que ya no me crece más que esto O sea Ya hace tres semanas O un poquito más que no me afeito Y Y no me ha crecido más Aquí dice Pulido96 Que el PV apesta Eh Ya tienes el partner en Twitch No No tengo el partner Para tener el partner en Twitch Tengo que tener una media de 500 personas Viéndome Por directo Es muy 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 difícil Yo creo que En un añito así Puedo intentar conseguirlo Vamos a ver Vamos a ver que tal va esta veje ¿No? Quedan 18 segundos Para que empiece ¿Cómo vamos en buffos? Vale Solo nos falta de maestría Subimos al golem Yo ya estoy muerto Es la putada Hola a Dan Hawk Que dice que me sigue Desde que empecé Saludos desde Colombia Pues saludos a Colombia Y vamos a empezar Va A ver cómo va el primer pool Choque frontal Masivo Mortal Ah Ahí está saliendo Digo yo Joder No hay nadie Viene un rogue Dentro de Ron Ahí está Joder Has salido con ciclón instantáneo Este tío que es Arma roja O arma púrpura Tú Echa mucho cuidado Que aquí me la están liando Vamos Uf Esa descarga del caos Voy a cargarle a la pet Así estoy más cerca de Ron Y ahora salto Ron tío Nos viene aquí El apocalipsis Muérete ¿Y aquí qué pasa? ¡Eh! Estás en problemas Ahí va la muerte súbita Y el embate Va 30k No está mal 64k Ese ya me ha gustado más Y ahora va otro No me ha dado tiempo Hacer el execute Tío Aquí estamos Aquí estamos Le voy a poner las sangres A los tres Con el baño de sangre La verdad es que las sangres Del warrior con el baño de sangre No es que sean Muy fuertes A lo mejor pegan de 20k A bichos Quiero decir O sea En PvP Pues serán esos golpes De 4 u 8k No harán más Así que bueno De momento está yendo muy bien No me voy a quejar Esta es vejez Es que con Ron detrás ¿Qué más se puede pedir? Tenemos dos bases Si no me equivoco ¿No? Dos carretas Está yendo de puta madre A ver Voy a aprovechar Mientras no vienen los Alice ¿Qué dice aquí? Vileo 777 ¿Cuánto te queda de streaming? Pues yo creo que como mínimo media horita Y bueno Si nos enganchamos Pues a lo mejor hacemos un poquito más YARF13 Don Tomás ¿A usted no le gusta sacar tutoriales Para monturas o transfiguraciones O algo así? La verdad es que yo Transfiguraciones hago muy poquitas Hice la del log Porque me gustaba mucho el set Y monturas Apenas tengo nada O sea Tengo Monturas 32 monturas Cualquier persona que haya jugado 50 minutos Algo Tiene más monturas que yo No 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 sé de conseguirlas Tengo las básicas Por así decir La puta de las monturas Es que la mayoría de ellas Que molan Se sacan por logros Y cosas en PVE Y yo como no hago PVE Pues estoy un poco Desmonturizado Ah Ya decía yo Que no se moría el cabrón Venga Un fair unlock Y esta filoproductiva Bienvenido a Nemesis Nemesis no es uno de mi guild Bueno Aquí seguimos ¿Dónde cojones está Ron? Que me está bajando la vida Ah Voy arriba Que creo que hay salseo Puf Nos la quitan todas Bueno Yo de momento Aquí defendiendo estoy de puta madre Y la verdad es que Increíble Yo creía que llevaba al G al detrás Y estaba súper confiado Dani Torres Don Tomás Guarda un puño Debajo de la barba Como Chuck Norris Y seguramente Hola AlexTR Dice XD Timon Getafe Haz PVE Que la gente Quiero ver algo de PVE No me gusta nada El PVE en esta expansión Sinceramente Así que No creo que haga PVE Ni aunque me pague Pablo Espinosa No puede durar más de dos horas Que si no luego No lo puedes subir Yo puedo subir vídeos De cualquier duración A YouTube Pulido 96 Me pasa lo mismo con las monturas No juego casi PVE Si es lo que pasa Cuando no No hay PVE No hay monturas No, 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 no No las hay La mayoría son de tumbar al boss En 10 heroico O en 25 heroico O por un logro de Completar todos los logros De la banda No se pueden conseguir No se pueden conseguir Dice Luigi Gamer Paciencia Vicente Paciencia Paciencia Mirror X38 Si me hago horda Me unirías a tu guild Claro Sublime Enx Viene el pollo Vale Mi guild Tiene las puertas abiertas A todo el mundo Ahora mismo Somos 153 Somos 14 conectados Estamos muy felices Don Lité Un 49 Don Tomás ¿Me puedo meter Con un alter en tu guild? Claro que sí ¡Eh! Me ha entrado un Feral Ven aquí Ven aquí Ven aquí Menuda filo Más desperdiciada Menos mal Que tengo la macro Para pararla Le he devuelto Su propio ciclón Y me he comido Una mierda No te hagas invisible Cabrón Run Run Que asco de tío Se escapa Que nos quitan lava Me dice Yo estoy en lava Claro que nos la quitan A ver la que me está dando Este pollo Que asco me da Tengo unas ganas De engancharlo Y arrancarle la cabeza Ahí van Creo que le puedo meter Sin combates A ver cuánto le bajo Está tirado espadas Estoy dormido Es que hay un montón Aquí tío Run Nos vamos Nos la aspiramos Tío Nos la han robado Nos están haciendo Lío estos cabrones Voy a tirar el reflejo De hechizos en masa Y mira si está reflejando Aquí ¿Qué haces aquí Run tío? ¿Qué haces aquí? Vamos Fuera Tenía que tirar Un puto Fearenaria A las pets Tócate los huevos Como está Uno menos Y ahora tú Aquí están las VGs De la muerte La próxima ráfaga Mira ahí está Se lo corto Y tiro filo Embate Y execute Fuera A por otro Hostia Ese golpe Oh Hostia Otro golpe Otro golpe Sí 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 No me enraicéis Tío No me enraicéis Bueno Se lo ha cargado ese Pues de puta madre Vamos allá Vamos allá Vamos allá Quiero cargar Ahí está Desarmo Y fuera Y ahora tú ¿Y quién ¿Y quién es el siguiente? Bueno Encima se ha comido Esa descarga del caos Y ahora tú Cara de red Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí No me enraíces Va Ahí estamos No puedo dejar que te vayas Tío Lo siento pero no No lo permite la ley Cosas que pasan Y ahora salen todos Del cementerio Tío Es que Esto es un Un sin Fin de 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 A por el Hunter A por el Hunter Hiper necesario Desarmarlo A ver si Llego algún día A ver si Llego algún día A ver si Llego algún día Una vez lo desarme Va por el culo Y aquí como va la cosa Parece que bien ¿No? Muy bien Muy bien Muy bien Que feliz me hace Ir ganando la APG La 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 Para 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 ¿Cómo se baja la calidad Al stream? Es un tema Hiper hablado ya No podéis bajar De la calidad Al streaming Si yo no soy Partner de Twitch Gentileza de Twitch Lo siento Ahí estamos Nada En cuanto metamos La vagoneta Hemos ganado Y ya podré Leer vuestros comentarios Y se hizo el milagro Ahí estamos Muy muy bien ¿Cómo hemos quedado? Terceros en DPS Un 5-0 De puta madre Vamos a leer comentarios Así que Ya podéis decirme Que está pasando En este mundo Me pregunta Odin Sox Que en qué servidor juego Juego en Zetun Me está pidiendo Mirror X Que le una a mi hermandad Aquí lo estáis viendo Mirror X Zetun Dentro Dice BFM14 Vas a subir juegos de Play 4 Vas a subir el nuevo Call of Duty No tengo ni idea Y no tengo ni idea El nuevo Call of Duty Es cuestión de que lo pruebe Y si me gusta Subiré Si no me gusta No ¿Cuánto llevas grabando? Otro saludo Grabando Pues llevo dos años En Youtube Si te refieres A cuánto lleva este streaming Pues ahora mismo Lleva 38 minutos Otra Don Tomás Sí, sí Claro, claro Que otra Gracias por recordármelo Tengo que unir grupo Uy, ganas de verte en la Madrid Games Week Sí, voy a ir a Madrid Games Week Voy a estar en Madrid No recuerdo ahora los días Buscad qué días son Madrid Games Week 2014 Voy a estar en Madrid Games Week Jueves Que es solo para gente de prensa Viernes y sábado El domingo no creo que vaya Pero viernes y sábado Me podréis conocer Todos los que queráis ir Sunfire777 Hola Don Tomás ¿Cuánto llevas grabando? Otro saludín Ya te he respondido Dice Xhans XNHaz Veje con el pollo Ya hice el otro día Vejez con el pollo Así que de momento Warrior, 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 Warrior Dice Itaco Ya no subirás Smite Tengo un proyecto de Smite pendiente Y además es que Quiero hacer una comparación De juegos muy brutal Ahora que me han dado También Heroes of the Storm Quiero hacer una categoría De como juegos de moda O algo así Que en donde entrarán En LOL Smite Heroes of the Storm Y quiero sobre todo Comparar los estilos de juego Que son Todos los MOBAs Copolín Hola de nuevo Crack Ferrandi83 Hola tío Eres un puto crack Desde que vi tus vídeos Del Surgeon Simulator Me encantas tío Llegarás a ser grande Muchísimas gracias Y muchas gracias a todos Por estar aquí Desde luego Os lo agradezco muchísimo Es aquí el CG No me gusta la transfer De tu arma Por mucho tiempo Que la hayas tenido guardada Es la mejor espada Del universo Digas lo que digas Dice Don Tomás Manco XD Es broma Manco Pero bueno Sabemos que es broma Así que no pasa nada Luigi Gamer Yo iré el sábado Si no hay ningún contratiempo Pues muy bien Allí nos veremos Odin Sox Puedes echar luego Vejes con el brujo Cuando juego con el pollo Me piden el guerrero Cuando juego con el guerrero Me piden el brujo y el pollo ¿Qué os pasa conmigo? Me odiáis ¿Verdad? Decidme la verdad Es que me odiáis Vale Hermandad Añadir Shouen Dentro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pulido96 ¿Qué es de tu chami Don Tomás? Pues está en rayos Aún le faltan piezas Para ir full Pero ahí está Ahí está Bienvenido para Country Hola Don Tomás ¿Cuándo juegas con el chami elemental? Pues puedo hacer alguna BG Puedo grabar alguna BG Con estrés Con el chami elemental Porque va a haber Estrés de huevos Porque En serio os lo digo Está Está en la ruin Ruina ¡Salto elérico! ¡Sí! Dice Mirror X38 Llegarás a los 100k de suscriptores Y a más grande Ojalá llegara a esa cantidad de suscriptores Me gustaría mucho Picarona Gamer Jopetas Tenía ganas de verte Y se para Vaya caca internet de los chinos Tenemos en España La verdad es que sí Y mira que yo tengo 200 megas Pero aún así Yo creía que iría funcionando mejor ¡Joyatron! ¡Joyatron! ¡Venga! ¡Eh! Vamos a abrir el joyatron A ver si me toca Algo interesante Vamos ahí Lo abrimos Una gran puta mierda Una llave de 25G Esto de 35G Bueno En el joyatron te pueden salir monturas Te pueden salir mascotas Te puede salir de todo Te puede salir hasta un chino farmer De ahí dentro Pero no No he tenido suerte Don Tomás ¿Conoces Hearthstone? ¿Podrías jugarlo si te gusta? Sí Y la verdad es que me gusta Está muy guay el Hearthstone No os voy a decir que no Me está pegando aquí Cuanta gente me está pegando Tío Qué maldad Tiene la peña por aquí Y vas a tomar por saco un rato Dejadme en paz Bueno Itaco Mata a Alice de nivel bajo ¿Cuál es la clase que más te ha gustado? Don Tomás ¿Warrior de K? Pues ahora mismo Diría que la que más me gusta Es el Brujo Destrucción Pero No lo sé Tengo que probar más clases La verdad Yarf Brunix LOL Me gusta tu cuadro de detrás Gracias Creo que me lo compraron en el Caribe Si no me equivoco ¿Tienes un PJ Cazador? Sí Tengo un Cazador Y está a nivel 81 Y tengo muchas ganas de subirlo al 90 Porque estoy seguro De que van a salir de ahí Unas veces y unas historias Que molarán mucho Dice Pablo Espinosa Que cree que llegaré El primer paso Los 50k Si te queda poco Hombre poco Quedan 14k a uno Y 14k Son muchos 14k ¿Qué pasa tío? Bueno Ya llevamos 4 minutos 18 Decía que saltaba los 4 minutos Y aquí sigue sin saltar Me dice XNHaz Bájale un poco la calidad del stream Los que tenemos mal internet Es imposible ver el stream Después lo voy a resubir a YouTube Así que no vais a tener problema en verlo Pero Es que La putada es que ¡No! ¡Soy partner! Si fuera partner Podríais poner el stream A la calidad que quisierais Pero no lo soy Picara una gamer Dice 200 megas ¿Cuántos chinos tienes en casa Dándole los pedales? Pues realmente ninguno 200 megas de uno Copolin dice Estoy en Madrid Espero verte Cocones Supongo que querría decir cojones Agus 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 Dice Saludame Saludos Conseja 17 Me apetecería ser moderador Otra vez Joder flecha loca Tío Que pesadilla de tío ¿Eh? ¿Cómo se puede ser tan pesado En este universo? Que pesadilla de hombre Déjame en paz No me dejan vivir Vale Si te gankean Considérate famoso Bueno Flecha loca Siempre intenta matar A todo el mundo Pero sí Supongo que Que será por eso ¿Cuántos noventas tienes? Creo que tengo 7 Si no me equivoco Don Tomás Gracias por unirme a tu guild De nada Saludos a Don Tomás Manco XD Es broma Palacontri Dice No nada Que veo el vídeo De carajos Me cago en todo Te recomiendo que subas Al mago al 90 Dice Itaco Tengo el mago al 61 Creo Y lo subiré al 90 Cuando me compre La expansión Con el instant 90 Dice Alvaro 97M ¿No has probado hacer PVE alguna vez? Sí, sí Yo he hecho PVE Muchísimo tiempo Pero En mi stoppandaria No me gusta No me gusta como está el PVE No Desde cataclismo Dice Pulido96 Seguro que nada Eres partner Acabas de empezar en Twitch Y ya te vemos unos 100 Sí, pero me veis unos 100 Pero nunca más de 100 Es decir que Es muy, 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 muy difícil La verdad Pero también es que Twitch en español No está muy extendido A ver si entre yo Y unos poquitos más Conseguimos hacerlo más famoso MirrorX38 Gracias por unirme a tu yield Ya te he dicho Que de nada antes Creo O ha sido a otro No lo sé Es que como he unido dos A lo mejor es que estoy loco Eldonor123 Vicente Te reto ponerle la transfiguración Más fea que puedas al Warrior Si me dices dónde conseguirla Puedo pensármelo Dice Sibiuldum Pásanos De sanguino a Zetún Y le matamos Ahora estamos En VG ¡No! No, porque ha tenido que tocar Esta puta mierda ¿Probaste el chaman mejora? No lo he probado ¿Cómo farmeas rápido? No farmeo nada Soy pobre De hecho no sé si No, no No veis No veis la mochila Porque Está Mi información de contacto Encima Pero soy el tío Más pobre del universo Vale Copolin dice Hay una mosca molestándome Y no me deja ver el directo Voy a cantarle a ver si se va ¿Cómo anda de gente Zetún? Pues en la Horda estamos muy bien Y en la Ali no hay ni Cristo Dice Warren Alex 17 Dime la macro Intervenir y estandarte Porfa Si te la digo de decir No te vas a enterar de nada Después Whispeame o lo que sea No sé si juegas en el oficial Y te la digo Es que Mira Para que lo veas Macro La de estandarte Es Barra target friend Y selecciona el aliado más cercano Que normalmente Tiene que ser El estandarte Si no Te la puedes poner también Con mouse over Bienvenido a index 94 Con mouse over Y pasas el ratón por encima Del estandarte Y después Barra cast Intervenir Y Barra target Last enemy Para Volver a Tener en target Al enemigo Al que le estabas pegando Y Que más Que más Que más La de colgar el estandarte Barra cast Estandarte El que tú quieras Yo elijo el desmoralizador Y lo plantas donde tú quieres Pulido 96 Dice Asco del G Desde luego Dice Mirror X O sea 38 Yo tengo un de K90 Y no tengo más de 500 G Dice Nicolás 9704 No puedo ver nada Thank you cabra Dice Jorge de Az Bueno Vamos a jugar Quedan 21 segundos Y vamos a darle muy duro A esta VG Vamos Vamos Que empieza Cogemos orbe Nosotros Supongo que sí Tú vas a ir al de la izquierda Y yo voy a ir al de la derecha ¿Por qué? Me lo estoy inventando Pero es muy posible Antes hemos hecho eso Y ha funcionado Tú estás viniendo al de la derecha También Ron No se pueden hacer planes contigo Vale Yo he cogido el orbe Y ahí por qué no lo están cogiendo Tío Que alguien coja el orbe Ha tenido que ir Ron A cogerlo Ya no está Nos ha tocado con los típicos imbéciles De Nosotros nunca cogemos orbes Y vamos a perder Ron He bajado sin querer ¿Qué es todo esto? ¿Habéis visto esto? Joder Me han Meneado Desde un momento Pero vamos Creo que ha sido dos décadas Entre el gancho Del Priest Disti O sea O Priest Holy Que me estaba curando Vamos a cargarle al lock Vale Me voy a tirar las espaditas Aquí me están pegando fuerte ya Aturdido Y aquí hay un orbe de la alianza Bueno Lo ha habido Otro muerto más Estoy en fear Me lo quito Y salto allí Que no estoy entendiendo nada Voy a ayudar a este Lo desarmo a Ron Me tiro filo Con baño de sangre Vamos 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 Muerto Y ahora aquí queda otro No voy a llegar Pero bueno Se lo cargan Perfecto 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 Hostia Otra veje que está yendo bien No me lo puedo creer No voy a cantar victoria todavía He tenido que hacer un execute de cincas Porque no se lo cargaban Tío Siempre nosotros Ron Siempre nosotros Desde luego que sí ¿Qué está pasando en este mundo? ¿Quién va ganando aquí? Pues de momento nosotros ¡Eh! Una descarga del caos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Menudas hostias! Increíble, eh Mira, mira, mira el orbe Que alguien lo traiga, por favor ¿Tú qué eres? ¡Eh, Deká, tío! ¡Trae este! ¡Trae este! ¡Trae este! Es que no quiero salir de aquí De acá, de acá ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo de acá? Tráelo, tráelo, tráelo ¡Bien, de acá! Mira que hostia le he dado Quita aquí Pero menudo springaos Muy buena ¡Muere! Tenemos los cuatro orbes Hostia, que bien lo estamos haciendo ¿Por qué le he cargado a la puta? No entiendo nada No entiendo nada No No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Sí, sí Antes de que me maten Tiro la filo con sangre Y si veo que me bajan la vida más de esto Tiraré el grito de vida Estoy cargando hasta la pet Aquí tienen que morir Todos Ya por este Va entre todos Estoy segurísimo De que vamos Le vamos a hacer Ya está, ya está Traje nuevo Sí, Energy Hostia, el puto Warrior Cómo reparte cuando lleva el orbe un rato Bueno, en realidad reparten todos, ¿no? Pero con el Warrior Ver hostias tan grandes Impresiona a veces He muerto Y justo Hostia, que bien Hay veces que mueres y Te tocan los cojones Ciertamente te tocan los cojones Porque te toca esperar 30 segundacos Pero bueno Hemos tenido suerte Y solo me ha tocado esperar 2 o 3 ¿Me persiguen o entran? Hay uno que me sigue Y no te ha dado tiempo a pillarme Un 9 a 1 5 millones de daño Otra VG hecha Impresionante Me he tenido que pasar al móvil Cabraloca23 Y una cara llorando Lo siento KarmaDDK Dice LOL190 Polio96 Los estás borrando Pero bien Diría que el Warrior Es el PJ que mejor manejas El que mejor manejo Yo diría que es el Warrior O sea El Warlock El Brujo Destrucción Pero sí El Warrior Está Está muy, muy bien Tío, tienes una barba increíble Gracias Dice Copolin Tapias12 ASD Zuri98 Hola Don Tomás Bueno Vicente GG Soy el Brujo Casper Que antes estaba en la hermandad Soy Zuri Eh Pues Bienvenido al streaming Y vamos a apuntar a otra Yards13 Don Tomás ¿Qué edad tienes tu barba? Pues mi barba ahora tendrá Tres semanitas Un poquito más Eh Palacontry ¿Qué putas no lo puedo ver? Joder Que alguien le diga algo a Palacontry Es que me sabe fatal Que no pueda verlo Pero no sé qué consejo darte Goodgame Dice aquí el CG BrunixLol Don Tomás lo siento Pero me tengo que ir Eh Sabes que me da pena No te preocupes Después va a estar subido a Youtube Y podréis volver a verlo Sunfire777 Comiendo una manzana Y viendo a Don Tomás en Twitch Pues que te aproveche MirrorX38 ¿Qué hostias más grandes metes? Sí Pero porque llevaba la orbe Cuando llevas el orbe un tiempo Tú también recibes Un montón de daño Pero pegas hostias buenas ¿Hay algún pack para pillar el WoW? Sí La verdad es que hay varios packs Hay un pack que Si no me equivoco Lo coges hasta Hasta La mismísimo cataclismo Es decir El WoW con tres expansiones Y sale Bastante bien de precio Dice Odding Socks Oye Don Tomás He empezado hace poco Y no sé qué personaje subirme Para el PvP ¿Cuál recomiendas? Pues sinceramente No sé qué decirte Porque Tienes que tener en cuenta Si te gusta Los Ranguets Si te gusta Ranguets Tipo Hunter O más bien Caster Como un mago Un Priest Shadow Un brujo Tienes que saber muchas cosas Si te gusta curar Es que Es una conversación Más larga y tendida Que un simple comentario Dice Lerronet Ah Le está contestando Ronet A Paracontri Muy bien Jarf 13 Jaja En tan poco tiempo Te crece Joder Tengo 22 años ¿Qué esperas? Pulido 96 La app es la respuesta Va genial Supongo que sí Que si utilizáis la app Desde el móvil o la tablet Os va a ir bien el streaming Zuri 98 Me tienes en idea real Como Zuri Ah vale Gribus Don Tomás ¿Cuándo subirás WoD? Pues cuando tenga idea De qué cojones subir de WoD ¿Por qué se inmune a todo este hombre? La app no le va a dar nada ¿Qué lleva puesto? Destierro sin control Invulnerable No se le puede lanzar Ni a... Ah vale Pues ahora le cargamos No No se le puede Pues vaya Qué cosas Irradrums ¿No te gustan los paladines? ¿Tienes alguno? Tengo el paladine en 90 Pero sin equipar y sin nada Eh... Itaco dice que mande saludos a Ecuador Pues saludos a Ecuador Y a todas las partes del mundo Dice Sibi Uldum Sigue sin decirme gracias Del gran paseo que te di por Pandaria Y qué tal te lo pasaste en la isla Pues la verdad es que estuvo bien Lo que pasa es que no había tantos alis Como me prometiste Dice cabrones Mmm... Don Tomás Vuestra barba es más poderosa que Zeus No creo Pero... Gracias por el cumplido Mmm... Mirror X38 El wow hasta el cataclips te vale como 12.99 Como el mes Es cuando se te acaba el mes O por ahí te pillas mob Y tienes otro mes gratis No, con mob no viene otro mes gratis Dicen Nicolás 9704 Una pregunta ¿Por qué no lo puedo ver? Otro que no lo puede ver No lo entiendo Estamos en cola para otra VG Eh... No os vayáis todavía Ya seguimos aquí Mmm... Yo tengo 17 años Y me crece así la barba A mí lo que no me crece es el bigote Yo me afeité el mismo día La barba que el bigote Y podéis ver que en el bigote Y esto tampoco me lo afeito Me crece solo por aquí No sé, soy Lobet no su primo Agustrow ¿Cuál ha sido tu expansión favorita del wow? Pues en PvE La que más disfruté fue la Lich Y en PvP Mistok Pandaria La estoy disfrutando muchísimo La Burning Me encantó en todos los aspectos Tanto en PvE como en PvP Y... Y Cataclismo Flojilla en PvE Y buena Buena en PvP Buena A secas ¿Alguna vez tienes que jugar un mapa de Minecraft? He jugado Minecraft ya muchas veces Malvasan Dice que le mande saludos ¡Saludos! Sibiuldum El próximo día te llevaremos Que hoy la tuvimos muy grande en Intendentes Vale Pues me lleváis Es que ellos como están en otros servicios Yo estoy en Zetun Y no hay muchos Alice Bienvenido Alter Dragnes Ellos están en Sanguino Y hay más Alice que en Zetun Entonces al meternos en grupo Cuando yo soy líder Me traslada a mí a una fase En su reino Y puedo matar a los Alice Y me lo paso bien Don Tomás ¿Qué te parecen los palas? Te doy 10 Ya... Creo que te he respondido ya Me gusta el Paladin Me gusta en Retri sobre todo Ahora mismo El Retri está muy bien Ha estado muy mal mucho tiempo Y ahora mismo está muy bien Y... Vale Gracias Montana me está pasando El talismán rajado Que es seguramente Lo que está utilizando Flecha loca Para que no lo matáramos Don Tomás Colombia te ama Dice SNK SNCK2 Logan Las VG salen bien Por la fuerza de la barba ¡Ja, ja, ja! Puedes llamarme solo Logan Gracias, gracias Porque la verdad es que tu nombre Tócate los cojones Odin Shox Don Tomás Respecto a la pregunta De que personaje Preguntaba Sobre personajes Que estén más orientados Al PvP Por ejemplo En Burst Ahora mismo El Burst más fuerte Que existe Seguramente En plan de pegar dos hostias Y bajar más vidas Es el del chaman Mejora Pero Pero El personaje 1 vs 1 Que es el mejor Ahora mismo ¡VG! Que sea buena Que sea buena Que... No Pero el personaje 1 vs 1 Que es el mejor Sin ninguna duda Es el monje de PS Sube juegos de Wii Aquí en Twitch Solo voy a hacer directos De WoW Ya lo dije Eh... Twitch lo utilizo En mis ratos En los que yo ahora mismo Estaría jugando al WoW Con Rono Con suscriptores O con quien fuera Y estaría haciendo vejez Todo el rato ¿Por qué? Porque me gustan las vejez Y porque como David No se paga al WoW Pues... Juego vejez Porque no puedo hacer arenas Entonces Digo Hostia Todo este rato Que yo podría estar O sea que yo estoy aquí Jugando al WoW Podría estar la gente viéndome Podría estar interactuando con ellos Ellos se entretienen Yo me lo paso bien Y todos nos lo pasamos De puta madre Pero ¿Qué es lo que pasa? Que... En Youtube Es un asco Porque no se le envían los comentarios Va Un poquito como una puta mierda Y... Y sinceramente Twitch está hecho para directos Tú en Youtube entras Y hay vídeos de todo tipo En Twitch Solo hay vídeos de gameplays Y ahora pongo Que estoy jugando Mixtos Pandaria Y todo el mundo que entre Y está jugando Mixtos Pandaria O sea Tú entras en el juego Mixtos Pandaria Y me ves a mí en la lista Hay muy poca gente Subiendo WoW en español Por no decir Apenas nadie Y la verdad es que me gusta mucho Hay gente que dice Que lo hago por las donaciones y tal Las donaciones son totalmente opcionales Yo de hecho Ganaría más dinero Haciendo este streaming En Youtube Que haciéndolo aquí Porque en Youtube Los monetizo Y aquí no Entonces En Youtube también podría hacer Todo lo de las donaciones Las donaciones no va con Twitch Las donaciones Son todo programas aparte Yo podría estar haciendo Este streaming exactamente igual En Youtube Con las donaciones Y todo exactamente igual Yo si lo hago Es porque me gusta muchísimo El sistema de comentarios Me gusta muchísimo El sistema De que cuando tienes Un nuevo seguidor Aparezca Suene la musiquita Toda la historia Y sobre todo Porque va mucho mejor Y cuando eres partner Tienes unos privilegios Acojonantes Y ojalá fuera partner Algún día Yo te disfollow Y no me saludaste Pues bienvenido Y muchas gracias Por estar aquí JKRDJ97 Dice Jarf13 Si subiré este live stream A Youtube Si 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 que lo voy a subir Vámonos A ver donde nos los encontramos Ron Aquí hay dos Pero tu estas conmigo Estoy solo Porque estoy solo Ron ¿De donde te has metido? Ron El Prince Me tira hacia el Vale Esta es nuestra Sin ninguna duda ¿Que hemos cogido? ¿Medio y arriba? No Medio y lava Ron Esa es lava Bueno Pues aquí me quedo Hasta que la metamos Y después ya voy allí Soy muy feliz Soy muy feliz Soy muy feliz No se de donde me he sacado esta canción No me hagan mucho caso Y ese pitidito No se que cojones Dice Odin Socks Que sale mas barato Comprar el paquete del WoW El Battle Chest Mas 30 días de suscripción Si desde luego Ese es lo mejor Lo mejor que puedes hacer Yo recomiendo Comprar el Battle Chest Comprar dos meses de WoW Con esos Con el mes gratis que te viene Y los dos meses Subes los personajes al 85 Y cuando los tengas al 85 Ya te compras Mistoff Pandaria Yo creo que es lo mejor Que puedes hacer Para no desembolsar Todo el dinero de golpe Venga Aquí estamos ya ¡Pelea! ¿Es un arma roja? No me jodas tío Un monje arma roja ¡No! Me cago en Peter Griffin En la virgen De 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 Jerusalén Y en el perro De la abuela De Satanás Parece Santa Claus Don Tomás Gracias Dice Machacabot Saludos Don Tomás Por la horda ¡Por la horda! Aquí está el monje Arma roja tío Y yo me tiro Como un idiota Por él Sal de aquí Hostia Sal de aquí ¿Tú qué haces aquí dormido? Ah Que te está dando un pollo Lo esquivas todo Pues a abrumar Que lástima Que le quiten ese ataque Al Warrior En Warlords of Draenor Con lo que mola El abrumar Ronet Me habías dicho Que ibas arriba Y no sé Dónde estás Estás abajo Bueno, abajo En medio En centro Este eres tú, ¿no? ¡Ah! Se lo han cargado Se han cargado a Ron Qué hijos de puta El arma púrpura Es un pesado Dice Ronet Me lo creo Pero qué insultos Son esos Los que me dejan decir Dice Gribus Yo me acabo de comprar Mob Y no tengo tiempo De juego Es lo que tiene Bienvenido Topollazo Menudos nombres Más asquerosos Os ponéis Pero eso Te lo dije Hace nueve días A ver Ronet Te llegan las cosas Que te digo Bastante tiempo después Es que si el monje Ya os digo yo Que es la mejor clase En uno versus uno Que existe en el mundo Y encima Este tío Es arma roja Pues tócate los cojones Que me ha bajado De dos hostias Ron, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Este eres tú Impresionante Impresionante Don Tomás Has dejado de jugar Alien Wars 2 ¡Uf! Pues anda Que no hace tiempo Alvap Don Tomás Bueno Solo Tomás Eres el mejor Saludos desde mi casa Saludos a tu casa Y que os vaya bien Rip Golpe heroico El golpe heroico No es el que quitan El que quitan Es abrumar Que abrumar Lo bueno que tiene No sé si lo había acabado de decir Es que Aunque lo esquive O aunque lo pare todo Se lo traga Dice ¿Se tarda mucho en subir un personaje? Pues la verdad es que sí Cuesta No tanto como en antaño Pero cuesta ¡El puto arma roja, tío! Es que encima No va solo Es un arma roja Cobarde ¿Esto qué es? ¿La pet de quién? ¿De este? No, esto es un warrior Los warriors Hasta mi entender No tienen pets Ron, tío ¿Otra vez te han borrado? No me lo puedo creer, eh Ese monje es increíble ¿Qué es arma roja? Un arma roja Bueno Llevar el arma roja En World of Warcraft Significa Que has alcanzado En la temporada Un índice De 2200 o más En arenas O en BGR Normalmente Quien es arma roja Es porque es muy bueno A no ser que Te hayan rusheado Pero bueno El pobre palacontri No sé ni cuántas veces Le han respondido ya Y sigue sin poder ver El directo Eh, quitan también Golperoico Vale Pero yo Golperoico Te lo digo en serio No Lo uso Para nada Teniéndole embate No uso Golperoico ¿Qué está haciendo este tío? O sea, que vueltas más raras Está dando Dice Rondetay Yo tengo arma roja ¿Eh? ¿Pero quién te ha dicho Que no tengas arma roja? Solo he dicho Que la gente Que tiene arma roja Es muy buena Aunque tú seas malísimo Y te la hayan regalado Pero Don Tomás Subirás Destiny No sé ni qué es eso Que sí Claro que sé qué es Pero De momento no tengo dinero Para comprármelo Y no sé ni cuándo sale El otro día no salió la demo O la O algo así Que la gente estaba loca Con ese juego La verdad he visto poco Sé que es un juego conocidísimo Pero he visto muy poco Drake PM No puedo ver el vídeo ¿Alguna idea de por qué es? Otro que Al quién no puedo ayudar Timón Getafe Ya le he respondido Polo 5302 ¿Te has encontrado alguna vez Un hack en el WoW? Sí, sí Te has encontrado Don Tomás ¿Qué opinas si te digo España? Pregunto Pues España es un país De mierda Donde vivimos Gente Y Y eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Don Tomás ¿Por qué muchos jugadores Tienen un asterisco Entre paréntesis Al final de su nombre? ¿Como quién? Si no me equivoco Creo que Si tienes el aster ¡Eh! Si no me equivoco Y creo que no Si tienes el asterisco Joder Es la que me está dando El hijoputa Si tienes el asterisco Es que eres De otro server Madre mía Madre mía Que trompazos Pegan los hunters ¿Eh? Don Tomás Gamer Conseguirás arma roja Lo dudo muchísimo Dice Carlos Don Tomás Eres el puto Dice Copolín Yo lo puedo ver bien Porque estoy a 5 barras Y me fluye bien Eso supongo que será importante Y para la country Ayúdenme Quiero ver el directo Debe ser la conexión Reiniciaré en internet Hay mucha gente Que está teniendo problemas En ver el directo Pero es que hay tantos otros Que les va bien Que sinceramente No sé qué cojones hacer El arma roja Te tiene manía Quitártelo Pues a lo mejor Es que te conoce Ronet Cada uno Hace lo que quiera Con su fama Vicente Para el reto Del transmog más feo Solo compra placas En la subasta Sí hombre Estoy yo Para gastarme dinero Con lo pobre que soy Mándame 150.000 G Si me compro Lo que tú quieras A ver ¿Esta es el arma roja? No Esto es un pala A lo mejor Es un señuelo Hay veces que mandan A un tío que es malo O que tiene poca vida Como es este caso Seguro Ah pues no tiene Tan poca vida Le he metido un golpe fuerte Yo creía que tendría menos Pesaos que sois Pues toma la filo Ale A freír espárragos ¿Dónde está Ron? Aquí El pobre Ron Le tiene al arma roja Enfilado Y no lo deja Bajo ningún concepto Venga Cae Tienes que caer ¡Ah! ¡Qué lento que voy! ¡Uf! Puta mierda De ir lento Gracias Ahora le ponen La antifísica Pues se la rompo ¡Eh! El arma roja Ron Me ha tirado ¿A quién le ha tirado Karma? ¿A Ron? Ya está Se la pasó Ven Ron Ven, 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 ven No me creo nada No me creo nada Ven aquí Arma roja en las narices Están más muerto que muerto ¡Bah! ¡Bah! ¡Menuda estafa! Si ya estaba Si ya estaba ¡Joder! Puta arma roja De los huevos No me lo creo Lo peor de todo Es que me quedaban defensivos Y no los he usado Porque creía que me lo cargaba Y gana la horda Todo esto ha sido posible Porque llevaba detrás A un pedazo de Ejea Impresionante Pero ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, este que puta locura! ¿Qué? ¿Echamos la última? Va Última Ejea Don Tomás ¿Te pillarás PS4 o Xbox One? Pregunta Timón Getafe Yo ya tengo Play 4 Desde antes del lanzamiento Carlos Esp Pero el arma roja va muy OP ¡Hostia! El arma roja era buenísimo Para la Contrie A mí me aparece pantalla en negro Diciendo que está cargando el vídeo Platón 7 Salúdame Soy Alianza Hola, Platón Dios El Vicente está chalado Va a 1 vs 90 ¡Puf! Dice Ron Es lo que pasa Don Tomás ¿Te pillarás PS4 o Xbox One? Ya lo he dicho Tengo PS4 Good Game ¿Qué server de WoW estás? Don Tomás Machacabot Estoy en Zetún Dice Albab Don Tomás ¿Qué me recomiendas? Pícaro o Guerrero A mí personalmente me gusta más el Guerrero Slum 7 ¿El Battle Chess solo se puede pagar online? No, no El Battle Chess lo venden físico en tiendas Polo 5302 ¿Alguien cree que bajará de precio la suscripción a corto plazo? La suscripción no creo que baje de precio Nunca Odin Socks ¿Cuál enchant es el arma roja? Es el mismo enchant que... Que el que tenga tu clase Ya sea acero danzante O Espíritu de Jade Pero Con la particularidad de que es arma roja Don Tomás Otra vez por aquí Espero que te acuerdes Yo ni me lavo Sí, claro que me acuerdo de ti Gribus Creo que es el canal Que es el canal Me meto a otros Y si los agarra Y este no Hay gente que tiene problemas con mis streamings No es mentira Pero no lo sé A lo mejor es porque los hago a 1080 Ya dije que lo haría a 720 Y se me ha olvidado El próximo será a 720 Y espero que no tengáis problemas Sacred Burns ¿Qué tal está Zetun? Llevo tiempo pensando en subirme un PJ Para hacer PvP conmigo A ver, está bien por el hecho de que en VG Nos encontramos con todos Pero realmente si quieres hacer PvP outdoor En Zetun No merece la pena Ron Enchant arma roja Es cuando tienes Rating actual 2200 Te permite comprar el enchant rojo Que lo sustituyes por espíritu de Jade Acero danzante O el del Hunter Copolín Es la conexión Tranquilo Don Tomás No es culpa tuya Ni nadie es la conexión Cabraloca 23 ¿Aceptas Battle? Tengo la lista completamente llena No puedo aceptar a más gente Lo siento Samaela 78 Repara equipo Don Tomás Bueno No lo tengo tampoco Ahí en plan de a la virulé Pero Puedo reparar ¿Dónde estaba el imbécil para reparar? Aquí Está todo lleno de gente Y no lo veía Reparamos Y ahora sí Pobrísimo 600 gen me quedan Machacabot Yo estoy en Dunmodor Don Tomás ¿Crees que merece que me cambie a Zetun? Soy Orda Si eres Orda en Dunmodor Es como ser Alien Zetun Es decir Estás en la ruin ruina O bien Te haces Orda en Zetun O Orda en Sanguino O Alien Dunmodor Pero Orda en Dunmodor No seas nunca ¿Cuánto se tarda en subir al 90? Eso es muy relativo Depende de lo que juegues Si juegas una media de 8 o 10 horas al día Igual en una semana lo subes Pero se tarda muchísimo tiempo Yo lo estoy viendo en 1080 Y sé de la hostia No lo he entendido muy bien eso Platón El Dunor 123 Vicente Para el reto del Transmog Más feo Solo compra placas en subasta Ya te he respondido antes Bienvenido SantiPK1 Te he respondido antes Que no tengo dinero Como para estar comprando placas en subasta Así que así Si no me llega para los Repair Soy pobre Dice Bileo777 Bienvenido MagoDeod 6768 Bileo777 Dice Don Tomás ¿Algún wow Que se venda en tienda Y no se pague al mes? Solo el juego Eso no existe El wow No Si tú te refieres a algún juego Tipo el wow El Guild Wars No se paga al mes Sunfire777 ¿Cómo te llamas Don Tomás? Me llamo Vicente Vale Ha sido una donación Me he quedado loco Porque sinceramente No me esperaba nada La donación ha sido de Zornobulus Vía Paypal Han sido 4 euros Y a por el millón de subs Vicente Muchísimas gracias Se agradecen un montón Y Dice Johnny Melavo Estamos otra vez con la novia Don Tomás Eres la única propuesta Para que venga a mi casa Pues nada Me alegro de que estéis ahí Juntos y felices Y muchísimas gracias A Zornobulus Por la donación Se agradece un montón Un montón ¿Qué? Ron Vamos a ganar esta vez que también Hostia Menuda racha llevamos Ron y yo Juegos de PS3 Hola Saluda please Hola Bienvenido Dice Platón 7 Que se ve muy bien el directo Que él no tiene problemas Pues seguramente Toma Me han puesto el caminar sobre el agua Se agradece Chamán Quien haya sido Chamán anónimo Que estará enamorado de mí Dice Ronet Zornobulus Eres puto dios Pues ya lo sabes César Pacheco 1 Mándame saludos don Tomás Saludos a César Pacheco A Sibiuldum Bueno don Tomás Yo lo dejo Mañana Se prepara follón Y estás conectado Te metemos en grupo Pues muchas gracias ¿Quién ha cogido el bufo? Un lock Pues espero que estés preparado 707k Si yo creo que si Vamos a ver la que se monta por aquí Mago de Oz 67 68 Creo que los que tengáis números Voy a abstenerme a decir el número Porque si no me vuelvo loco Don Tomás Mándame saludos Te apoyo desde Colombia Saludos a ti Mago de Oz Y a Colombia también ¡Eh! Pelea Un pala que se ha tirado la pompa Se la voy a romper Cómo no Y le cargo Me desorientan los huevos Porque ahí me al afilo Mira, mira Cómo ha caído el pala, chaval A por el otro Embate Embate Me queda para otro Carga No ha hecho falta Y ahora por el warrior Me tira a fear ¡No! Los warriors me tiran a fear Concepción 3.000 Después sigo respondiendo comentarios Me voy a volver rojo Porque mola más Porque me siento poderoso ¡Hostia! ¿Qué es todo esto? Las mascotas de un hunter, ¿no? Cómo la lían siempre, tío ¿Pero dónde está el hunter? Ahí Lo desarmo Un hunter desarmado Es como un nivel 1 En un avegen Nivel 90 Normalmente pasa eso Cuando desarmas a un hunter Si no llevan el enchant Para que el disarm dure muy poco Lo que hacen es tirarse espadas Porque como durante las espadas No pueden pegar Pues les da igual Sin arma no pueden pegar Se tiran espadas Y ya no pueden pegar Ni les pueden hacer daño ¡Toma, execute! Tengo 100 de ira ahora mismo Y la filo Así que Sí ¡Lo veo venir! ¡Venga! A caer como Pewter Smith ¿Este es real? Le veo ahí Levantando las manos mucho Ahí como rezando a Buda Así que es posible que sea real Aún no me ha pegado ninguna hostia Ahí está huyendo Más claro Agua Venga, tiene que caer Tiene que caer ¡Execute! ¡Sí! Lo desarmo Voy a tirar aquí un Fear en área Y este Warrior ya está fuera Muy bien Ahora por el pala ¡Turbinazo! ¡Execute! ¿Y esto qué es? ¿Un chamán? ¡Y me voy a comer el tótem! ¡No! ¡Uf! ¿Por qué poco habré estado a milímetros de rango de no comerme el tótem? ¡Qué asco de gente! Ese tótem estunea en área Tarda un montón en explotar Pero es que ¿Ves ahí que se va cargando la barra? Y no te puedes mover porque estás enraizado y dices ¡No! ¡Quiero! Y exijo moverme Vamos a ir a recuperar la bandera, ¿no? Pero primero ¿Este qué es? El Stump más largo del juego Nos lo hemos comido entero Tengo que ir a atacar Tengo que ir a atacar porque si no ¡Imposible! ¡Hostia! ¡Menudo tan caza tenemos, ¿no? ¡Un millón cuarenta y nueve mil de vida! Este es intumbable Y si encima le está curando Ronet Vamos, es que me olvido No quiero pelearme aquí en el medio No quiero pelearme aquí en el medio Dejadme en paz He dicho que no quiero Bienvenida Alejandra 113 Y si digo que no quiero Es que no quiero ¡Hijos de Pío, transmit! La que me van a dar es bonita, ¿sabes? ¡Vale! Estoy más muerto que muerto Imposible salvarme de esta ya Los he dejado a los dos tocaetes Pero nada como para matarlos Aunque si matara a uno No, porque me ha hecho poli Si hubiera matado a uno Al chamán que estaba bajo de vida Podría haberle hecho el golpe de la victoria al otro Y haber recuperado vida Pero soy un asco Dice Jorge de Az Hay uno que sirve para romper inmunidades No sé a qué os estoy refiriendo Pero si te refieres a A ataques del Warrior Sí El lanzamiento destrozador Lo que pasa es que tiene un cooldown De cinco minutazos Rompe la pompa Bueno, sí Las cosas que te vuelven inmune El cubito del mago Todas esas cosas Polo 5302 Pero yo lo veo venir No sé a qué se refiere Vamos arriba ¿Dónde está la bandera? ¿Qué se la han quitado? No me lo puedo creer Se la han quitado y la han vuelto a coger Ahí viene Que la lleva un Hunter Vale Pero parece que está muerto ya, ¿no? No me va a dar tiempo de llegar Hunter, tío, estás muerto Y aquí está Gringo Que se quiere pegar Pero hombre, si te quieres pegar No te vayas Y me echa el toque de karma No le peguéis No le peguéis Cabronazos No le peguéis Bueno, hemos clavado bandera Se le ha pasado el toque de karma a Gringo Pero tiene un Healer detrás ¿Qué cojones? Mira, están juntitos Gringo, no hagan los puños, Furia Si estoy en filo ¿Por qué no me ensuneas? Y no sirven de nada Hay que cargarse al Healer Sí, hombre Sí, claro 25 contra mí Ya ¿Qué más queréis? Cabronazos ¿Cuánto me queda para el salto? Aquí está ¡No! Me he comido los rayazos del chaman mejora ¿Sabes? Como que no quitan A ver De cuánto me han pegado ¿Me afecta? ¿Dónde pone el daño? Es que claro Me han hecho un montón de golpes aquí Disparo arcano No Disparo arcano tampoco No lo veo Pero bueno Os lo queréis Pegan un montón Los chamanes mejora Es que es eso Se tira en el burst Y el burst son dos hostias Pero es que en dos hostias Te han desmontado completamente ¿Esto qué es? Un warrior Tenemos que matar al Healer Y tenemos que matar a la bandera ¿Dónde está la bandera? Ya está dentro Vale Creo que hay dos rogues ahí Entonces Vamos a ver si lo bajamos ¿Esto qué es? Esto es Healer Esto es Healer creo Sí, este es el Healer de antes Además es de Sanguino Igual me conoce y todo Vicente ¿Por qué no usas ningún addon? Sí que utilizo addons Lo que pasa es que No se notan Son addons Aporreado Son addons Encima me entras Y lo esquivas todo Se acabaron las bromas ¡Ya! Está a tomar por saco ¡Hostia! A ver ¿Vas a volver a salir? Tiene la sangre ¿Y este qué hace aquí? ¿Drago tío? El típico que se queda ausente Porque se va a mear Y cuando vuelve está muerto Pero no voy a desaprovechar la oportunidad No os voy a engañar Y este execute se lo voy a clavar Ahí va ¿Quién coge la bandera? ¿La coges tú? No tienes vida La coges La cogerón Vale Pues si la coges Ron Perfecto ¡Vamos! ¡Va! Me voy con Ron Supongo que Está zap Cuando te entre Le daré Dice Johnny Melavo Que tiene 2800 de rating En cetún O sea, en sanguino Qué pena no ser de cetún Aunque no seas de cetún Podemos Hacer arenas juntos ¿Eh? Debería saberlo Y debería saberlo ¿Speed for? ¿Qué cojones le pone a su pez de nombre? ¿Speed for? ¿Qué es eso tío? Hostia la peña tío ¿Cómo está con las drogas? Bienvenido Bravo Un placer Tenerte aquí Y vamos allí Callarron Aquí está La carita una cazadora Que se va a quedar sin arma Se ha enfadado ¿Eh? Se ha enfadado Ahora me aturden ¡Mare! ¡Eh! El chaval pobre Oye 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 Como lo va Todos sabemos que eres una maricona Mira Se ha transformado un bicho Se ha transformado un bicho Pero bueno Me lo he cargado antes de que diga nada Bienvenido Canos 16 Aquí con Hillary Con todo Dejadme en paz Me toca tirarme defensivos Porque me están siguiendo Unos hijos de P.E.U.T. Bueno ¡Un hijo de P.E.U.T. Pero es que no No puedo pillarlo tío No puedo pillarlo Los Hunters la tienen fácil Contra el Warrior Y más cuando me lo he tirado Todo ya Estaba cantado Qué cabrón Qué fraude Estamos moribundos Me voy a volver rojo otra vez Aún no está listo Queda un segundo ¡Vamos! ¡El Tauron Loco! ¡Al acecho! Ah, dice Johnny Melavo Para entrar en la guild Ya, si no eres de ese turno Puedes entrar en la guild Es una lástima Bienvenido Kir Off Hemos metido La segunda bandera Así que Tendrá que Tenemos que ir a por la tercera ¿Qué hace Ron? Ay señor Yo curando con 250 MS Está curando con lag Este pobre hombre Pero hombre Con 2200 de Rating No me vengas con tonterías Ahora de que tienes lag Que estás pa' curar Vamos A 7 raids como esta Dice juegos de PC3 Hola Don Tomás Soy nuevo en el WoW ¿Me puedes decir de que va más o menos? Pues trata De un montón de cosas Vamos El WoW es el juego más completo que existe En el WoW puedes hacer de todo Tanto matar bichos Con un montón de personas Tanto matar bichos tú solo Tanto hacer misiones Tanto Pegarte contra personas Ya sea 10 vs 10 15 vs 15 40 vs 40 En el futuro 100 vs 100 Puedes hacer todo lo que quieras en este mundo Subir profesiones Crear Cosas Parmear materiales Rolear Incluso puedes rolear en el WoW ¿Por dónde están saliendo tío? Aquí No sé si tirarme Si me tiro igual Me pego un testarazo ¡Aquí está la bandera! ¡Adolf Healer! Solo por ese nombre tienes que palmarla Vuelvo aquí No me creo nada Adolf Healer ¿Qué en cojones se pone esa mierda de nombre? ¡Ven aquí! Menos dolete me han hecho Pero le he bajado un montón ¡Qué brutal! Cosas de la vida Cosas de la historia Eres el mejor Dice JuegosBC3 No Mayus porfa Eso No escribáis con Mayus en el Bienvenido Mijail97 No escribáis con Mayus en el chat No seáis malas personas ¡Hombre! ¿Y aquí qué pasa? La cara de Me han matado chaval Dice LOL990 Es que Hombre Yo me he metido en la boca del lobo Lo reconozco Pero no me digáis que Que no lo habréis intentado vosotros también Sinceramente Dice Coppolina Espero que te acuerdes de mí Crack Saludos Claro que me acuerdo Me acuerdo de todo de vosotros Y somos súper poquitos aquí en Twitch Para no acordarse LOL Don Tomás Dice Slam7 Don Tomás Por tu compra Me compraré el WoW No me dan ni un duro Me toca pagarme el mes Ya me podrían Yo que sé Al menos Que sé Regalarme un par de meses O algo Los delizas No, no Eso sí Me dan cositas Para que haga sorteos Próximamente voy a estar haciendo Un sorteo de 150 claves más Para la beta de Wars of Draenor Así que estaros atentos A mi canal de Youtube A Facebook A Twitter A Instagram A Google Play A Jesus Christus Network Juegos de PS3 Te amo Eres el mejor Vale ¿Quién hay aquí? Es que va a estar lleno Vamos a entrar con ¡Eh! No vamos a entrar con nada Si nos han pillado a la primera Y lo primero que hace Es tirarme el karma Pero si no me he tirado nada Pues te tiro fea Y te lo trinqueteas Hostia, claro que se lo trinqueteas Y es que me ha matado ya Prácticamente Para que veas Lo que pegan los putos monjes Tío Una puta patada 852 millones De casa aquí Rápidamente No me he querido tirar Ni el otro defensivo Paso, tío Joder Qué testarazos Pegan los putos monjes Increíble Increíble Dice cabra loca Que os voy a arruinar Oh Yo no he hecho nada No he hecho nada Yo solo juego Y disfruto de los juegos Y a vosotros Por Por esas razones O por otras Os entran ganas De jugar O de comprar Los juegos que yo tengo Pero Yo no he hecho nada Alexit1234 Dice Dime algo Saludos Y muchísimas gracias Por haber estado aquí Platón7 Sortea las claves por aquí Así salimos a una clave Para cada uno Muy buena Se lo comentaré Pero Blizzard manda Darius Darcius Deberías ponerte Laban a Johnny Suena mejor Cabraloca23 Buena idea Slam El donor Hace el sorteo en Twitch Para que todos tengamos una beta Por favor Ay Me ha entrado hipo Slam7 Todo el mundo está diciendo Lo de las betas por aquí Estáis todos chiflados Eso es lo que me digan ellos Yo no puedo elegir Pero si me dijeran por Twitch Nada me gustaría más Que todos los que me estáis siguiendo Por Twitch Diariamente Me Me vierais O sea Me vierais O sea Todos los que me veáis Os llevaréis la beta Pues nada Esta era la última VG de la noche Hemos hecho un livestream De hora y media Si Todo sale bien Mañana me gustaría hacer otro Y espero veros a todos Por aquí de nuevo Esta es la ronda de Despedida Así que Dejad vuestros últimos comentarios Que voy a leer Y muchísimas gracias A todos por haber estado aquí Muchísimas gracias A Zornobulus Por la donación La mayor Y única donación De la noche Y se agradece un montón De verdad Y Eso es todo Muchas gracias a Voy a ver la lista De todos los que estáis Para no dejarme ningún nombre Vamos a ver Abastida5 Agustrow Alejandra113 Alexit1234 AlterDarkness BrannerRock Bravomir Brem Cabraloca23 Los he perdido Chuso5500 Copolin Daru DracaGamer Eldonor123 Ezequiel Fedilidunar Galich Gastagar Grigorizo Hugo Jarf Johnny Melavo Jorge Deaz Joseja Jose Juegos de PC3 Cascarazucuro Carlos Cassius Cacerbante7 Canos16 La Wieli Lerronet Lono190 LuigiGamer Malvasan Mandurt MendozaGamer 16 Mijail Nemesis Odin Sox Palacontri Pancho Peponada Platon Polo5302 Pulido96 Ronaldo Coca-Cola Sacred Burns SantiPK Santolaria Psicodellium Slam Logan Sublimex Sunfire Warmer Winification CheckIt Xpico Cox XXRack XX Zskin Y creo que ya está Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí El Donor Sortea en Twitch Pico Cox No juego a WoW y no tengo ni idea Pero aquí estoy Vamos Muchas gracias MendozaGamer Hola Te lo has perdido Galec Lo siento mucho Estará en Youtube Posteriormente Mijail Dice que descanse No te vayas aún El LOL está caído No seáis cabrones Que ya llevo hora y media aquí Y necesito un descansito Bienvenido Carlos S Gracias por seguirme Johnny Melavo Hugo Se os quiere muchísimo gente Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí Muchísimas gracias por comentar Por participar Por donar Y por seguirme siempre No olvides suscribirte a mi canal de Youtube Seguirme por Facebook y por Twitter Y sígueme O muere Jejeje ¿Qué pasa esto de Twitch? No olvides suscribirte a mi canal